Está parpadeando ¿no? Ahora sí Pues venga No, 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 no No, 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 no Aquí mira que hay más piedras Pero vamos, así que este es el tramo que te digo Así que de tranqui Claro, eso cuando te pone Sí, aquí de tranqui Sí, aquí de tranqui Sí, aquí de 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 aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Por el medio! ¡Por el medio! ¡Mejor! ¡Suscríbete! 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 Ahora ya creo que es más fácil. Es este tramo. Aquí ya has visto que hace calor y está con barro. Pero esto yo creo que ya está bien. No, también no es tan mal. No, si hubiera llovido ni si hubieras encontrado un barrizal, pero bueno. O sea, pasa por el barro también. Claro, claro. Ahora ya me parece que es fácil hasta el siguiente pueblo. No. Hang on. No. 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 ¡Gracias! 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 Me parece que pasaba por debajo del puente, pero vamos... Estará mal eso, porque ya llegamos a este pueblo... Venga, ahora si quieren me pongo ahí... ¡Gracias!